La tranquilidad de las personas que transitaban y departían en negocios nocturnos en el sector conocido como El Bambú se vio interrumpida en la madrugada de este domingo, luego de que se presentara un homicidio que informó la policía en este sector que conecta los barrios de Alcázar, La Esperanza y Las Granjas. Según pudo conocer en las noticias, se escucharon varios disparos y la multitud que estaba en este sector salió corriendo a resguardarse. A los pocos minutos salieron y vieron a un hombre en una silla agachando su cabeza y con sangre en todo su cuerpo. El hombre baleado era conocido como alias El Chavo, quien había sido al parecer insurgente en este sector y según información de la comunidad aún continuaba delinquiendo en esta comuna. El obsiso había estado en la cárcel y había salido a finales del año pasado. Por ahora los hechos son materia de investigación y se espera el pronunciamiento de las autoridades frente a este homicidio registrado en la Comuna 5.